El gobierno no tiene control de la República Dominicana. ¿Qué es lo que esperan? Que el pueblo tome la ley en sus propias manos. Esta vaina se odio, nosotros necesitamos otro como la soga, a ver si se acaba esta ratrería, esta vagabundería. Hace más de diez años que dejé mi pasado atrás. Pero hay cosas del pasado que te persiguen. Look, I've been looking for you. I want you to do a little job for me. Do I know you? Maybe. And I know you. And I love your work. Mira, me he encontrado. You just keep moving from town to town. You know you can't hide from your past. Where's me at, coñazo? I can't believe one guy is running circles around all of them. No, you listen to me close and you piss off shit. Mamá huevo. Yo y yo traemos muchas cosas en común. ¿Cómo qué? Nos pagan por matar. Yo no hago eso. Luis Andrés Valerio, alias la soga. Es un honor. ¿Cómo va a ser un honor matarte? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!